Estaba destrozando con la AK4 y C7 Que fue mi verga Hey mundo, apenas ahora en el multiplayer completé la... La Cro, donde esta la escuadra la Cro? La completé asi, como la usan normalmente Y esa madre destroza esa chingada Esta buena, ahorita me la vas a comprar Ay que pende Aonde le damos? Donde quiera no yo lo sigo No se si llegue hasta alla, pero ahi voy Ay no arriba Jorge Hey wey, les caí lejos eh Cayo gente Jorge? No, no se, no se Llego en 3 1, 2, 3 Ay, oye el otro Hablando de la Internet No lo gastes, no lo gastes, ahi voy, ahi voy No lo gastes, ahi voy Tiro cara a Skull, tiro cara a Skull Tiro cara a Skull No mames, ya cagué la silla güey Llegaron los refuerzos Hay tienda aquí, no hay tienda verdad, no hay tienda verdad No, vámonos a puchar Aquí, aquí, aquí güey Vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo ¿Quién dijo conmigo a la tienda? ¿Quién dijo conmigo? Voy, voy, voy Fernando, ve rotando pa' acá, ve rotando pa' acá Ya voy, ya voy, suele todo espándalos Sí, ya sé, ya sé, pero pues pasándalos Es que tengo miedo de acercarme porque luego Deja la fera aquí en la tienda, deja la fera en la tienda Deja la fera en la tienda ¿Qué hicieron? ¿Túmbé a uno aquí? Ahí caíra Están atrás, están atrás Ver, no, 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 agarró, agarró Están a la espalda, están a la espalda las demás Ahí en frente, ¿vale? No veo No nos veo Pues tomamos a todos sus compas y hablan de puchar Jayeron ahi ¿Dónde? Estoy puchando ya Primer piso, cuidado Jor Tira, tira, tira Tira su compa, tira su compa Está por fuera Funda, funda, funda No, es un equipo diferente Un equipo diferente viene a cucharme No, pero los tumbaron, casi todos No, a todos Deleo casi, yo tiré a dos Yo tiré a dos Tira a otro Ahí está, ahí está, tira Fernando Tu espalda, tu espalda Oh, sorry Soldado enemigo ahí Buena Vino otro equipo, vino otro equipo Oh, ya Oh, ya me tiró Está allá Ah, mi pistola Ah ¡Está quebrado! ¡Está quebrado! ¡Está quebrado! ¡Está quebrado! Muerto, 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 muerto Muerto ¡Vamos por el lori! ¡Vamos por el lori! ¡Vamos por el lori! ¡Ven gente por aquí! ¡Uy! ¡Gente, gente! Viene la zona, viene la zona 1 Lo tiré ellos Son 2, son como 3 Lo tiré el otro Tienes unos refuerzos en camino Y marca amarilla, marca amarilla Va corriendo Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace Me agarraron por atras Me agarraron por atras Si este wey, exactamente Yo maté, hay otro wey Que si wey El lejo baboso culero Puedo caer en el ori o? Cali, 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 acabamos de matar al ultimo Enemigo entrando en el area Mata el ori wey, ok wey Vamos al ori, vamos al ori No van a agarrar mi chaleco eh El ori Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Yo me curo, yo me curo Cubran, cubran, cubran Vamos, vamos, para arriba, para arriba, para arriba Ah, es demasiado tarde Y... ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Cuantos he agarrado mi pistola! ¡No! 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 Me puse a agarrar la caja ¡No! 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 ¿No salió nadie? ¿Quién está? Sí, güey, yo salí, yo salí Yo estoy ¡Ay! ¿Cómo están? ¡Fernando! Ya, 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 ya perdimos ¿Tienes que saber cómo hacerlo o qué? Aguanten, aguanten Este... No te vas en medio, no te vas en medio ¿De qué estás hablando? Que no te vas para el medio Que te van a... Cáganle para acá, para esta tienda, guache Es que tienes que estar en el aire por mucho tiempo Pero ya sí Aquí ya me tengo que estar bajando Ya aquí van a tumbar, güey Ya te fueras aventado al agua Para este, para que tu tiempo corra más rápido Fernando, a tu derecho ahí, gente Y me muero cuando me levante Los veo en la tienda de acá, guache Dale, 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 dale Vamos Si me vengo a caer de putas al agua, güey, me muero Dale, 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 dale Güey, hay una aquí frente Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura Me voy a arriesgar ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? A mí me dispararon No, 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 no No, no, no No Agarra la caja de chalecos Este Montarle caja de chalecos ¿Van a ocupar balas? ¿Van a ocupar balas? ¿Van a ocupar balas? ¿Van a ocupar balas? ¡Puérale, Fernando! ¡Que barras balas y chalecos! Nos vamos para atrás, eh? Este, estamos, fue... para juntarle una... ¡una pistola, Fernando! ¡Quién está en la feria! Tomen, tomen, tomen ¡Quién está en la feria! UAB, OTL, ARRIGO, LOCANDO NINAS No me ajusta, no me ajusta Si, falta la feria de Fernando GO, GO, GO ¿Dónde están? Aquí Atrasito Enemigo entrando en el... ¡Oye! Cayó Cayó uno, cayó uno ¡Marcando enemigo! Cayó, cayó, cayó ¡Aquí! ¡Marcando enemigo! ¡Marcando enemigo! ¡Marcando enemigo! ¡Alerta! ¡Resultamiento está por terminar! ¡UAB! ¡Vamos! ¿Cóprate? ¡Sí, güey! ¿Cuál es, cuál es, cuál es? ¡La escuadra! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vénganse! ¡Por este lado! ¡Azul, azul, azul, azul! Atrás de la barda, eh Atrás de la barda, eh No, una, 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 una Atención Parte de tu equipo está fuera de la Zona Segura Listo, que todos le hagan caso a Leo, por favor Porque quiero ganar la protección Hay que estar atentos Hay que estar atento nomás Watch, hay que tratar de agarrar esta cobertura Así para disparar Aquí hay un equipo Aguantamos aquí Ahorita nos movemos con la zona Para que no nos hagan sandwich Ahí está el equipo Que no nos watchen Que no nos watchen Acá arriba se está dando un equipo Cáncela eso No te vas a cambiar Hey, Fernando, ¿se mira mi brillo de la del sniper? Fernando, voltea para atrás ¿Se mira mi brillo? Cuando no eres enemigo No se ve, ¿o sí? ¿O no? ¿No va, Leo? No sé, güey ¿El punto? Tenemos aquí zona, güey Tenemos la zona aquí en el otro, güey Sí, sí, sí Oh, ahí en la llera En el agua No te vayas de aquí, eh Ferney Hostiles entrando al área ¿Por algo te lo están diciendo, Fernando, eh? Soldado en el aire Acaba, acaba Acaba Porque se fue Cuidado, yo sé Cuidado, yo sé Cállate acá atrás, déjate acá atrás Jorza, ahí te pueden dar más chines Yo aquí, voy de frente, frente Cayó alguien aquí, creo Sí, sí, ahí está Se fue para allá, para la marca roja, amarilla, güey Dele, ¿qué por qué es? Yo cubro el verde Yo cubro el verde Yo cubro el bato de verde Ahí dices que hay uno, ¿no? Yo cubro el bato de verde, güey Ok, yo cubro en frente Amarillo hay gente, eh Amarillo en el techo hay gente ¿Alguien que cubre atrás, eh? Allá Acá hay otro arriba Jorge Arriba del techo, güey No voy a decir que tengas night, pero En el aire, Jorge Sí, güey, tú cubres el de verde El verde no puede chingar, güey Aquí está, güey Chorza, dispara Esa cosa ¿Qué cosa, güey? ¿Qué cosa, güey? Al pinche No lo miro, güey El drone ese Güey, que arriba, el techo, era Ok, ya viene la zona, ahí Prepárense para los putazos Quedan dos equipos En cuanto se empiecen En cuanto se empiecen a nadar Les llegamos Yo tengo una 45 con 12 balas Somos el único equipo completo, eh Aguanten Escóndese, escóndese Para que no sepan de dónde vino Acá hay otro equipo, eh En cuanto se empiecen a nadar Ahorita Les llegamos Pero vamos a avanzar, ¿o qué? A ver si vamos a avanzar Vamos a avanzar Y, ¿qué pasó? Por arriba, por arriba Puta madre George, por el agua, por el agua Vente, vente Tírate al agua Que no te vean Me dispararon, George Cuidado, güey ¿Traes máscara? Sí, no, no traigo, güey ¿Pero por qué te estaban cubriendo ya? Entre los mejores cinco Hay que llevar la victoria a casa Sube, vámonos ¿Traes máscara? No, güey, no traigo Pero vas a tener que hacer esta movida, güey Es que también la cagué yo Tenía que ir a la escuela Estoy aquí jugando juegos Chet Quedan dos, dos contra dos Ahí quedan dos, dos contra dos Ahí lo tienes Hay una frente Ahí va a salir, va a salir ¿Le quebraron el escudo? No Muerto, güey Let's go ¿Quién le agarró el último? ¿El mundo? Yo Era uno, no, güey Era uno, no más El otro se murió en la zona, creo Al otro se murió Le pegué un fecho y murió Tres seguidos No, para que se acarre un escudito Y se fue para allá Toma tu chaleco, gracias Me salvó la vida ¿Cuánto salió la vida? Estaba a las muertes con la verga Dijo el que se la dio Ahí estoy yo, ¿de qué hablas? Ay, qué chulo es la chingón, ¿serio? Venga, ¿cómo? Ah, qué hora Ni mire, güey A ver, a ver A mí se no hace cuelones Como ya no ha pasado Vamos A ver